¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, Ana, ¿cuántos trajes regionales han pasado por tus manos? No lo sé, francamente no lo sé. Yo puedo decir que he elaborado 17 distintos, se entiende. Pero vaya, ahora mismo las cantidades son muchos años trabajando, entonces no podría decirte. El otro día vimos en las redes sociales un mensaje tuyo, Ana, que dices, he decidido jubilarme. Y algunos dirán, ya era hora, porque... Todo el mundo tiene derecho a jubilarse a los 65 y algunos os resistís bastante. Sobre todo mi familia. Por eso algunos os resistís mucho, pero otra gente decía, ¿cómo ha decidido jubilarse? ¿Por qué tomas esa decisión, Ana? Bueno, tenía que tomarla en algún momento. Entonces, bueno, pues aprovechando a nivel personal varias cosas que pasan, pues entonces he decidido jubilarme ahora, que es cuando creo que lo voy a hacer mucho mejor. ¿Te ha costado mucho decidirte? Mucho, muchísimo. No estaba preparada. Me ha costado mucho prepararme para la jubilación. Y luego, claro, cuando luego estoy leyendo en el Facebook, todas estas amigas que, en fin, todas las antiguas vendimeadoras, pues todavía más. Claro, es que por ti han pasado un montón de vendimeadoras y vendimeadoras. Muchísimas. Y eso lo voy a seguir haciendo de riojana. Y dejamos ahora Ana María Medina. Estamos viendo esas imágenes, ¿no? Esa cantidad de recuerdos que hay ahí en esa tienda. Esa niña que está ahí con esa madre, Carla, ese es el bautizo, el día del bautizo. O sea, que se bautizó vestida de riojana. Carla Conona, sí, se bautizó vestida de riojana. Ahí tenemos a Óscar Robles. Mira, nuestro compañero que viene a hablar de folclore siempre. Sí, ahí están mis hijas, sí, y bueno, ahí está Carlos Baute, que vino a ser, a padrinar a esa niña que tiene en brazos, y además era en San Mateo. Claro, lógicamente era pedido el que a la hora de sacar la tarta la vestiéramos de riojana. A su madre no sé si le gustó mucho que le quitáramos el traje tan bonito de cristianar. ¿Cuántos recuerdos hay ahí? Muchísimos. Además es que todas, a ver, a mí me ha dado mucho el trabajo. A mí me ha dado mucho el trabajo y hablo mucho en el sentido de satisfacciones. Posiblemente yo, como Coco Chanel, empezaba a venir un poco tarde. El reconocimiento, ¿no? Sí, ella empezó a los 70 años y yo creo que he dejado muchas cosas por hacer, pero que las iré inculcando a otras personas. ¿Y cuándo empezaste tú en el negocio? ¿Cuándo empezaste mi costura? Yo primero abrí la tienda, yo estuve trabajando en Bilbao, y entonces al venir aquí seguí llevando lo que hacía allí, que era vender telas de lencería, dar el patrón y dirigir la labor. De forma que esa señora que se iba a hacer un faldón de cristianar, pues le costará la mitad de precio. Entonces mis hijas que estaban danzando, pues, ¿y por qué no lo haces también con las faldas blancas, con nuestras compañeras y con los trajes? Pues fue una opción. Y poco a poco ha ido desplazando los trajes regionales a lo que teníamos de bebé. Tanto es así que mucha gente cuando va a la tienda y está viendo ahora que tengo estas liquidaciones, pues dice, anda, pero si no sabíamos que tenías estas cosas de bebé. Y eso es así, sí. Claro, todo el mundo te conoce por los trajes regionales. Por los trajes regionales. Porque ha sido una cosa, es una cosa muy bonita y que además, que engancha, de verdad, engancha. Yo a mis amigos, a la mayoría, a pocos he dejado de vestir. Además, es un reto que se vistan familias. Este año dos familias completas he vestido. No sé si ha cogido ese cuadro que se ve ahí. Es una familia completa que vienen de Madrid. Ellos son riojanos, son muy riojanos, mucho. Entonces han venido de Madrid a La Rioja el día de la Virgen de Balvanera. El primero, el día de San Bernabé, llevaron a los bebés. Y el día de la Virgen de Balvanera, como toca en domingo, pues aprovecharon y vinieron a pasarse la familia completa. Oye, estoy de unas fotos que yo quiero ver, Ana. Sí. Bueno, mira, es que a veces yo veo, por ejemplo, que preguntas, ¿y esto de dónde saca? Y todo el mundo decimos lo mismo, pero nadie enseña las fotos en realidad. Y yo sí que lo voy a hacer. A ver, yo voy a enseñar aquí para que lo vean mis compañeros. Es de Eugenio Mazón, de un traje que es el único que dicen que es el auténtico, el del 18, que está en Sagasta. De aquí, desvirtuamos un poco porque a las niñas no les gustaba el delantal, que decía que eran de mantelerías. Y entonces pusieron este, por unanimidad, pues vamos a ponerlo blanco, hay a quien gusta, hay a quien no gusta. Pero yo tengo la osadía de que entró un señor a la tienda y yo tengo una muñeca vestida con este traje tal cual está, incluso con ese mismo delantal. Y se quedó mirando y dice, ¿quién ha hecho eso? Digo, pues yo. Y dice, ¿sabe quién lo ha hecho? Digo, pues sí, Eugenio Mazón. Lo que pasa es que no nos gusta el delantal y lo hemos variado. Y dice, pues es que soy yo, Eugenio. Me quedé blanca, de verdad. Me quedé, y bueno, pues ese es así. Este es el que hemos sacado, que le hemos sacado de aquí. Igual que yo tengo uno, que ese sí que no lo he traído porque es mío, o sea, que todos me conocéis con él. Y es esta en Sevilla, en un mosaico que pone Riojanos de Logroño, que es el que llevo yo, que se lleva sin delantal. Ahí también hay una cosita, o esta, que esta es de Madrid. Este es para que se vea que abajo las faldas podían ser bordadas. Esta es una pastora que la pena es que no me ha dado tiempo de traer la que tenemos levantada, o sea, de pie, perdón. Te enseñará esto, que se podía bordar ahí. Exactamente, que es la que llevo yo, que hay quien dice que no es auténtica. Es que son de los auténticos, yo huyo. Estas son de viniegra, estos son los delanteros que ponemos en las camisas, en las que más florituras llevan, son las de mansilla. Y estos son, bueno, pues, que las cogemos de allí, que este es... Pues estos son dibujos, imágenes, que luego vosotros lo habéis sacado y lo habéis cosido y lo habéis hecho real, ¿no? Exactamente. Esta que decimos que me han mandado de Madrid, esta que es de viniegra, que se ve aquí una moza que también lleva las franjas de abajo, o sea, que siempre hemos visto las dos franjas clásicas, que son las oficiales. Pero que había variaciones, ¿no? Exactamente. Yo este año he tenido la osadía de vestir a la vendimeadora con medias negras, a ver qué pasaba. Pues ha sido un éxito. Están en Euruño, están en Villoslada, están en muchos sitios que se llevan negras. Antiguamente la mayoría de las medias eran negras. Esto es un grupo de danzas de Escaray del 1960, perdón, 31. Esta es del 31. Para ver, quedan solamente de hombres. Claro, porque al principio solo se vestían los hombres, ¿no? Solo. Y el señor que está aquí, este es el tío Norio, que está vestido de cachiberrio. Aquí tenemos otra que está expuesta, esa es del 34. Bueno, estamos viendo el archivo secreto de Ana María Medina, ¿eh? Falta mucho, lo que pasa es que soy bastante desordenada, entonces los tengo todos así. Pues mira, ahora que tienes tiempo, ya sabes, ¿eh? Pues sí, ya lo intento hacer. Si no le pides ir a Taquio, que Taquio con el ordenar fotos se lleva estupendamente. Lo tengo y además, en cuanto veo una fotografía, me la manda enseguida por e-mail. Te doy las gracias, Taquio, que sé que me estás viendo. Este es de Canales de la Sierra. Este es antiquísimo, que no me lo dejaron ni siquiera tocar. Con lo cual tuvimos que hacerle una fotografía para poderles hacerles a ellas el traje. Y de ahí sacamos este. Pero este es el corpiño. Perdón, es el corpiño. De ahí sacamos este y lo demás prácticamente lo inventamos. La falda, estamos viendo que yo ya le puse con dos franjas y las dos franjas son bordadas. Y largas. ¿Qué ocurre con la falda larga? Yo creo que somos en el único sitio de España que más corta la lleva. A ver, aquí ocurrió una cosa. Cuando se tuvo que incorporar la mujer a la danza, las faldas largas para bailar son incomodísimas. Entonces, lógicamente, hubo que acortarlas. Esta es Lourdes. ¡Ay, qué guapa! Muy guapa. Esta la voy a sacar porque es colaboradora de que quede entre nosotros. Igual me mata, pero no. Que ni Lourdes no. Ahí contamos todas las intimidades. Además, como está muy guapa y se viste, sigue ejerciendo de ríjala. Esa guapísima Lourdes Pascual. No es que se haya vestido cuando era concejal, sino que ella sigue ejerciendo. Esta otra, esta es graciosísima porque es historia de una danza. Esto es de Nestares. Aquí nos vimos, aquí también eran todo caballeros, todo hombres, ¿no? Se ve. Sí. Que este caballero tiene una escarapela y estuvimos mirando qué podía ser y luego nos dijeron que era, que había siempre un trozo de bandera nacional. Y que era, nos explicaron como si fuera el cachiberrio. No puedo asegurarlo. Sé que me lo ha dicho un señor que es de Nestares y que además se emocionó cuando vio en el escaparate. Y de aquí, entonces sacamos esta otra. Ah, bien, se han sacado esta. Sí, cuando las chicas se fueron a incorporar, sacamos, vimos que el pantalón era negro. De las personas de los mayores del lugar decían que llevaba como una rayita tipo diplomático. Y entonces sacamos, hemos procurado siempre hacerlo más fiel. Lo que pasa es que luego, pues unos, pues por economías, pues va, déjalo. Oye, elegimos otra, es que tengo que cortar, pero elegimos otra y luego vienes otro día porque tienes tantas cosas. Cuando quieras. Ahora que tienes tiempo ya puedo abusar de ti, ¿no? Puedes abusar de mí. A ver, ¿cuál enseñamos? Este es de Trevijano. Esta es de Trevijano. Más o menos es, lo que quiero demostrar es que ha sido fielmente, que no es aquello que digas, sino que está. Uy, qué es malo. Esta es propiedad de Francisco Adán. O sea, vosotros cogéis un grabado, una fotografía y lo que intentáis hacer es recuperar. Esta vino, la bisnieta, se dice así, ¿no? Sí. De la señora y esta me la trajo Francisco Adán, que es el director del grupo de danzas de Trevijano. Hicimos lo más parecido. No sabíamos si llevaba delantal, pero la camisa es tal cual hechas. Y bueno, pues sí, te iríamos enseñando las de Uruñuela. Me dije una, venga, que nos vamos. Vamos a ver esta de Uruñuela. Mira qué camisa tan bonita. Mira, estas también son de viniegra, con el mantillo. Y observas que lleva en el centro la señora, lleva unos hilitos, que eso se suponía que no había espejos, y doblaban para saber dónde estaba la mitad. Anda, claro, 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 claro. Como no había espejo para poderse poner el pañuelo recto, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues estas, pero vaya, si me di... Esto es una boda. Es que me matan mis compañeros. Sí, pues nada, 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 nada. Yo es que estaré hablando contigo de folclore mucho. Pues cuando quieras. Tú sabes que cuando quieras, te he dicho que mi costura queda aparcada, pero sigo ejerciendo. Claro, que también te puedes casar de Rioja, ¿no? Sí, esta, por ejemplo, es Merche y Longinos, que se vistieron, a la boda fueron todos vestidos de todas las regiones que había, y fueron todos... O sea, todos con su traje regional. Con su traje regional. Ay, qué bien. Fue una boda inolvidable, vamos, con aquellos carromatos que había, que un día además sacó uno a Quitáquio, me parece. Oye, pues Ana, muchísimas gracias. Pues ya sabes que estoy a tu disposición, sé que te encanta el tema. A mí me encanta, yo creo que yo ya te voy a proponer que te voy a fichar ya de colaborador. Ya, Rioja, no, bueno, pues hoy es. Te voy a fichar de colaborador en la Rioja y Cía para que nos traigas de vez en cuando trajes, nos traigas de vez en cuando historias. Sí, esto sí que quiero hacer poco a poco, en fin, lo que tenía intención de hacer hasta ahora. Pues nos vamos a aprovechar de esa jubilación. Muy bien. Y que disfrutes mucho, que te lo has ganado, Ana. Pues a ver, dicen que jubilación viene de júbilo, pues... Dicen eso, ¿no? Seguro que sí. Muy bien, pues gracias, gracias por invitarme. Y bueno, pues de aquí a toda mi clientela... No llores, Ana, porque vamos a llorar todos. Que la gente te quiere muchísimo, porque has hecho un montón. Sí, me he sentido muy querida. No sé dónde terminan los clientes y dónde empiezan las amigas. Han sido, he tenido clientas muy fieles, sigo teniéndolas. Y vaya, yo espero verlas y espero llevarle las flores a San Bernabé, de una o de otra forma. Y te seguirán llamando y preguntando. Sí, 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 no hay problema. ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde busco esto? ¿Cómo hago esto? No hay problema, sí. Pues en fin, para marzo, cuando termine estas liquidaciones fuertes que tenemos, pues espero terminar. Ay, el día que eches la puerta, ¿eh? Y así, a ti te espero seguir viendo de riojano. Yo, vamos, espero, espero. Sí, sí, además que lo haces con cariño, lo haces muy bien hecho. Y bueno, pues a esta casa que siga lo que empezó, porque yo creo que riojanismo, respiráis por... Nosotros sí, nos encanta, somos riojanistas. Muy bien, pues a vosotros por invitarme. Y ya sabes, que empiezas a...